El resultado de la votación ha sido el siguiente. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo cual comunicaré a su majestad el rey para que sea nombrado presidente del gobierno. Se levanta la sesión. Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. El Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza al candidato a la presidencia del gobierno. Tras alcanzar la mayoría simple en segunda votación, Pedro Sánchez ha resultado investido y será nombrado presidente del gobierno por su majestad el rey. El candidato ha obtenido 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones en esta segunda votación en la que se requería mayoría simple. Los resultados son iguales a los alcanzados en la primera votación del domingo en la que necesitaba de mayoría absoluta para ser investido presidente. Han votado a favor de Pedro Sánchez, el Grupo Socialista, Unidas Podemos en Comú Podem en Galicia en Común, los diputados de Más País, Nueva Canarias, Mes Compromís, el Bloque Nacionalista Galego y Teruel Existe, integrados en el Grupo Plural, y los diputados del Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Los votos en contra han procedido del Grupo Popular, el Grupo Vox, en el Grupo Plural los diputados de Juntsberg, Cataluña, Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria, el Grupo Ciudadanos y los diputados de la CUP, Navarra Suma y Foro Asturias, todos integrados en el Grupo Mixto. Se han abstenido los grupos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Antes de la votación, que debía producirse 48 horas después de la primera, han intervenido el candidato y los grupos parlamentarios. Pedro Sánchez reiteró su compromiso con un gobierno progresista basado en la justicia social y en la cohesión territorial que rompiera con el bloqueo de las derechas. También se comprometió a realizar las reformas necesarias para evitar futuros bloqueos. Los grupos parlamentarios confirmaron las posiciones fijadas durante el primer debate. Desde el Grupo Popular se vaticinó la inestabilidad de este gobierno y se señaló como única alternativa. El Grupo Vox calificó esta investidura de fraude electoral. Unidas Podemos en Comú Poder en Galicia en Común defendió el gobierno de coalición para recuperar derechos y frenar a la derecha. En el Grupo Plural, sus miembros reiteraron sus posiciones. Por el No, Juntspel Cataluña, Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria. Por el Sí, Mas País Eco, Mes Compromís, Nueva Canarias, el Bloque Nacionalista Galego y Teruel Existe. El Grupo Republicano abogó por el diálogo como vía para solucionar el problema catalán. Desde Ciudadanos se reprochó al candidato que no buscara otras alternativas. El Grupo Vasco aseguró su intención de colaborar con el nuevo gobierno. E.H. Bildu reiteró la necesidad de los votos independentistas para apuntar el gobierno. Desde el Grupo Mixto, los integrantes de las tres formaciones políticas que lo componen, la CUP, Navarra Suma y Foro Asturias, volvieron a anunciar su no. Por último, el Grupo Socialista se centró en la necesidad de un gobierno progresista que acabe con el bloqueo político. Una vez la Cámara Baja ha otorgado su confianza al candidato, la presidenta del Congreso lo comunica al Rey para su nombramiento como presidente del gobierno.